¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me paso por aquí hoy para hablaros de productos terminados. Pues sí, ya iba siendo hora de que os hablaras de los productos que he terminado a lo largo del mes anterior, concretamente de diciembre, ¿vale? Y bueno, pues ya se me van acumulando las cositas para también que viene de camino enero que está ya terminando, así que vamos a comenzar para que esto pues no se nos acumule. Así que sin más, vamos a comenzar. Pues sí, como os decía en la intro del vídeo, enero está terminando y pronto habremos de grabar los productos terminados de este mes, así que vamos al lío que se nos acumulan los vídeos. Voy a comenzar por un gel de baño que me encanta, que ya os digo yo, que repetiré seguro porque no es la primera vez que repito, he gastado ya varios botes y seguiré repitiendo porque el aroma es uno de mis favoritos de tulipas negros. Se trata el de vainilla y macadamia. Esto huele súper rico a vainilla, a macarrons, de verdad que esto es una auténtica pasada. Además es de los cremositos que no resecan la piel y es una gozada ducharse con ese gel de baño. Otro producto que me encanta y que sí lo repetiría es este quita esmalte de Bavaria. Dejando el algodón posado en la uña unos segundos y no llegando a frotar, sino moviendo hacia los lados un poquito el algodón, desmaquilla la uña perfectamente, sin prácticamente esfuerzo. Me gusta muchísimo. Un tónico facial que me encanta es este de Yaya, el de la línea Manuka Tri. Esperaba que fuera un tónico demasiado astringente ya que está destinado a balancear la grasita de la piel, es más, para pieles grasas, pero lo cogí con pensamiento de usarlo en verano, pero al final se me acumuló un poco el trabajo, por así decirlo, y lo he estado usando a lo largo de estos meses atrás. Y me ha gustado muchísimo. Junto con las cremitas que he estado usando para mi tipo de piel normal mixta, este tónico me ha ido genial. Me dejaba la piel muy confortable, no me ha resecado para nada, cosa que yo esperaba que sí, ya os digo, para el tipo de piel que está indicado. Ya os digo que es astringente, que es un tónico con 98% de ingredientes de origen natural y es purificante, así que ya os digo, está destinado para pieles grasas, así que... Pero aún así yo lo volvería a repetir sin ningún problema. Ya os digo, mi piel es mixta y me funciona bastante bien. Quizás no lo usaría dos botes seguidos, sino que uno, y lo iría combinando con otros tónicos a lo largo de los demás meses. Entonces, por ejemplo, este mes lo usaría, lo terminaría, pero ya para usar otro seguido no, porque puede que sí así me llegue a resecar. Entonces, pues iría combinando un tónico de una manera y otro de este de Yaya. Pero ya os digo que es una gozada. Por aquí sale un limpiador facial muy gentil con la piel. Es como una especie de leche limpiadora, porque es un limpiador en cremita que luego tú lo aclaras con agua y sí que se te queda la piel limpia, pero no es agresivo, puesto que no es al estilo gel al agua, ni contiene jabón. Se trata de este de Cetaphil. Esta muestrecita me vino en una revista, pero ya os digo yo, que me dio para varios meses. Yo diría que un par de meses sí que lo he podido usar y de verdad que muy bien. Yo pensaba que al ser así en formato crema, pues no me iba a terminar de convencer, pero finalmente me gustó mucho porque es súper respetuoso con la piel y no la agrede, ni me han salido granitos, ni nada por el estilo. Vamos, genial. De hecho, tengo otro botecito por usar, pero en esta ocasión el que tengo por usar tiene la bandita esta azul en verde. Yo creo que está más destinado para mi tipo de piel, para pieles mixtas a normales. Esta es para pieles normales, sensibles, así que bueno, ya os digo que puede ser por eso, por lo que me haya ido bien. Pero no tenía aroma, ni fragancia, ni nada. Súper respetuoso y súper bien. Ya que estamos con rostro, vamos con algunas muestras y alguna mascarilla y eso. He terminado, bueno, estas muestras las he terminado para las manos, que son, concretamente son de rostro, son de la marca Yaya también. Una es de la leche de cabra y la he usado para las manos porque son para pieles secas y en mi caso no es así. Entonces no me atrevo a usarlas porque, sobre todo la de leche de cabra, perdón, la de leche de cabra, es bastante untuosa y la tuve en su formato original, en su formato venta y no me fue bien. Entonces no he querido volver a ponerla. Y esta es revitalizante con aceite de argán, es para piel irritada y sensible. No, perdón, y seca. Así que ya os digo, la he usado en las manos y así súper bien. La verdad es que las manos sí que me las he hidratado bien, pero en el rostro, pues como que no. Luego he usado estos parches que me vinieron en una Primor Box, si no recuerdo mal, de la marca Yuti, creo que se llama. Bueno, no he notado gran cosa en una sola aplicación, pero me ha dejado el contorno de los ojos bien, no me ha irritado esa zona, así que tampoco he notado que me la hidrate. Así que bueno, pues sin más, tengo otro por utilizar, creo recordar. Y bueno, pues nada, ya os contaré. Este es el Glamour Glow and Glitter Edition y es el Marine Magic. Ya os digo, no he notado gran cosa. Sin embargo, la mascarilla de G-Gott, esta de aquí, de Flor de Loto, me ha encantado, es una pasada. Repulpa la piel, la refresca, la hidrata, la... Vamos, la deja así como mullidita y me ha gustado mucho, como un poquito también luminosa. Así que de verdad, esta la recomiendo mucho. Hay otras versiones de esta misma mascarilla, con otro tipo de ingredientes y eso, así que por supuesto la volveré a repetir, porque además no es para nada cara, creo que salía a un euro y creo que no llegaba. Había que dejarla actuar entre 15 y 20 minutos. Yo, cuando nos da esa franja de tiempo, yo siempre tiendo a dejarla los 20 minutos, es decir, más tiempo que menos, ¿no? Es decir, si son 10, 15, 20 minutos, la dejo 20 en vez de 15. Y genial, es una mascarilla facial hidratante de 100% algodón con extracto de Flor de Loto. Ayuda a unificar el tono de la piel y contiene múltiples antioxidantes que combaten el envejecimiento cutáneo. La verdad es que es una maravilla de mascarilla. Ha salido ahí un pareado raro, ¿no? Una cremita universal, ya sabéis, me encantan, las sigo sacando por aquí, bueno, para que veáis un poco que la voy utilizando, que sigo con ellas y que me encantan. Pese a que no siga en la empresa, sigo usando sus productos y este es uno de los que no me van a faltar y que seguirán, por supuesto, en casita. Está totalmente gastada, ya os digo, y sobre todo la uso como bálsamo de labios por las noches, porque me regenera, me hidrata profundamente el labio y me lo repara a lo largo de toda la noche. Así que me flipa. La verdad es que sí, y sigo repitiendo. De hecho, tengo ahora mismo en uso la normal, la que no tiene aroma. Esta era de... ¿De qué era? No es. No recuerdo de qué era. No sé si era de... Es que ahora mismo no huelo. No sé si era de maracuyá o fruta de la pasión, algo así. Creo que es lo mismo, ¿no? Vale, pasamos a aroma, a fragancia. Y tengo por aquí esta fragancia para el hogar, que sobre todo la he estado poniendo en la sábana. Y he de decir que el bote me lo voy a quedar porque es un bote rellenable. Es de Rituals y es de la línea Ritual of Sakura, la de Cherry Blossom y leche de arroz. Me encanta esta fragancia, sobre todo este aroma. Y para, ya os digo, para la sábana y eso, me encanta. Además, deja un perfume increíble en la sábana y dura todo el día. Cuando vamos a acostarnos por la noche, la almohada sigue oliendo a esta intensidad de fragancia. Es que, de verdad, tiene una intensidad increíble. Súper buena. Y como os digo, me guardo el botecito porque es rellenable y voy a comprar el repuesto que viene en un bote así también, más grandecito, con tapón. Así que, nada, pues la voy a rellenar, por supuesto. Y también de fragancia así, pues para el hogar, esta velita, que es de la Petita Jung, ¿vale? Que me dieron un código de descuento, creo que fue para diciembre, no, para Halloween. Y bueno, pues estuve usando, aproveché y estuve comprando algunas de sus velitas. Y bueno, pues me encanta. Y esta de aquí, bueno, estas no las cogí con el descuento, sino que las compré yo tal cual. Esta era la de, tal cual, la de Halloween. Una de las que había de la edición, esta sí, para esta temática. Y como veis, se ha quemado enterita. Le ha quedado a lo mejor un poquito, pero totalmente gastada, la verdad es que sí. y olía muy rica, la de la latita la podemos guardar si queremos y derretir la cera que nos queda y limpiarla. Pero bueno, yo en este caso no se lo que haré, la verdad. Por supuesto, repetiré con algunas de sus velitas, porque la verdad, los aromas son una auténtica pasada. Las chicas súper amables, súper majas, y bueno, la verdad es que encantada con ella. Vamos con la experiencia. Tenemos un desodorante por aquí de edad, el original, de la fragancia original, me gusta mucho, me ha ido súper bien, no me ha irritado la zona, no me la ha resecado, me ha protegido bien, para mi sorpresa, la verdad, aunque no lleva alcohol, sí que es transpirante, por lo que no me extraña que me haya ido bien, porque si siendo antitranspirante, siempre me suelen ir bien, así que, genial. Este, concretamente, no es en rolón, sino que es en crema, y me ha gustado mucho, pero, también me he dado cuenta, de que este formato así, se me ha gastado súper rápido, no sé si es porque, yo me aplicaba demasiada cantidad, porque, tú tenías que darle aquí, a la ruletita esta que tiene aquí, y salía el producto en crema por arriba, así que, bueno, yo le daba media rosca, digamos, y me lo aplicaba, y no sé, pues si es que se ha gastado demasiado pronto, porque me aplicaba demasiada cantidad, ni idea. Vale, pasamos al rostro, tengo por aquí, que voy a retirar una prebase de rostro, para reducir la rojece, ¿vale? Porque lleva muchísimo tiempo abierta, y ahora mismo, a día de hoy, yo no necesito, reducir la rojece que tenía yo, al principio, cuando empecé a maquillarme, entonces, la tendré, como menos de la mitad, quizás, ¿vale? Esta de Belle, de la línea hipoalergénica, es la anti rojece, el anti rojece primer, y estos primer, estos productos de Belle, son una pasada, todos me han funcionado bien, he tenido también el moradito, y me gustó mucho, era iluminador e hidratante, y este, pues, genial, la verdad es que también, hacía su función perfectamente, pero ya os digo, como ya no le doy uso, pues no, está bastante avanzado, ¿vale? Según veo por aquí, al traslux, está más o menos, por, por aquí, así que, no me da tanta pena, tirarlo, pero, bueno, ya os digo, que ahora mismo, no le doy uso, y pues, lleva ya bastante tiempo abierto, y quedando poca cantidad, pues, me deshago de él. De rostro, también, pasamos a esta limpiadora facial, de la marca Himalaya, y es de carbón activo, es detoxificante, por lo que ayuda como a purificar un poquito la piel, y desintoxicar, quitar más puntos negros, cerrarlos, digamos, y, pues, limpiar la piel más profundamente. Esta, pues, me ha gustado bastante, aunque, sí que es cierto que esta sí me reseca. Así que, bueno, pues, quizá para utilizarla un par de veces a la semana, para, como os digo, pues, darle esa extra, ese extra de limpieza profunda a la piel, y, pues, quitar más impurezas, que a lo mejor con otros limpiadores, pues, sí que alternándolo con otro así, más, más normalito, para mi tipo de piel y tal, para, a lo mejor así, una vez a la semana, hacer esa limpieza más profunda, pues, sí que lo repetiría. Pero, para diario, no. Mi crema hidratante favorita y por excelencia de todo este año, y creo recordar que también de la anterior, es esta de vitamina E, de The Body Shop. Creo que os he enseñado un bote anteriormente, y otro que tengo por utilizar, que de hecho, lo empezaré cuando termine la que estoy usando ahora. Me encanta esta crema, porque es ligerita, de textura, se absorbe súper bien, te deja la piel confortable, te la hidrata, y te la deja muy cómoda. Es para la mañana, ¿vale? Una crema hidratante de día, y es para todo tipo de pieles. Y, pues, yo creo que sí, porque por la textura que tiene, incluso pieles mixtas, grasas, podrían usarlas sin ningún tipo de problema. A mí, que tengo esa tendencia acnéica, que con nada me salen granos, la verdad es que, se ha portado súper bien, la he rebañado, y, me encanta, ya os digo, gasto un bote tras otro, sin ningún tipo de esfuerzo. Se absorbe al momento, no deja la piel con residuos de crema, así que, para mí, de verdad, un 10 esta crema. contiene, como os digo, vitamina E, y, extracto de, eh, miento, aceite de semilla de frambuesa, ¿vale? que lo pone aquí, en el lateral, no sé si lo alcanzáis a ver. Y para finalizar, este producto terminado, ¿vale? Que ya tenemos la caja, eh, lista, de hecho, esta caja la voy a tirar, porque, eh, como os enseñé, en los productos, en los regalitos, perdón, de Reyes Magos, y, eh, Papá Noel, tengo una bolsita de tela, hecha a mano, que es la que voy a usar, para los, eh, productos terminados, así que esta cajita, se vaya a la basura, ya ha terminado su, finalidad, y, me ha dado muy buen servicio, la verdad, pero la pobre está ya, que no da más de sí. Y, como os digo, pues, el último producto, de los productos terminados, de este mes de diciembre, es este, esta cajita, de, eh, lo diré, de pestañas postizas. Eh, yo no me suelo, poner, de hecho, ya veis en mis maquillajes, así que hago por aquí, por el canal, que no suelo utilizar, pestañas postizas. Pero es cierto, que estoy intentando, eh, hacer ese esfuerzo, para, eh, ponerme, y aprender a ponérmelas bien. Y bueno, pues, la última que me puse, estas eran así enteras, ¿vale? Pero, eh, me quedaba una, porque yo esta, lo que he hecho ha sido, coger una, partirla por, por la mitad, y ponerme, digamos, como media pestaña, en cada ojo, y así, pues, me ha gustado bastante, la verdad. Pero, eh, bueno, pues, estas son de, si no recuerdo mal, de Shane, me quiere sonar, si no de Shane, de Aliexpress, o algo así, pero ya os digo, ya ni me acuerdo. Porque, como decía, es que yo no suelo utilizar, a diario, eh, pestañas postizas, y cuando me maquillo, pues, es que sinceramente, se me olvida ponérmela, y, mmm, voy, pues, más a lo práctico, así que, por ese motivo, es que no uso, este tipo de productos, así que, pues, nada, pero, de vez en cuando, pues, sí que me gustan. Y la última, la usé en, eh, año nuevo, ¿vale? El día 1, bueno, el 31, en este caso, para un maquillaje así, más elaborado, más potente, más de fiesta, y es así, como la uso. Y sin más, espero que os haya gustado, una vez más, este producto es terminado, y ya estaría. Nos vemos en un segundo, en un segundo, no, en un próximo vídeo, que me trabo, y, lo dicho, eh, espero veros, en comentarios, ¿vale? Y que me contéis, pues, que os ha parecido, eh, estos productos, que os he enseñado, y, pues, no sé, si os gusta alguno de ellos, si, no sé, lo que queráis, como siempre os digo. Un besazo, y hasta la próxima. Chao.